La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. José Martín Godoy Castro, procurador de Michoacán, señaló ya hay averiguaciones previas abiertas después de denuncias que han permitido encontrar fosas clandestinas como en el municipio de Hidalgo, en donde se han encontrado 11 cuerpos. Caiga quien caiga, se dará con los responsables, sentenció. Las diligencias continúan, esto ha generado algunas detenciones, el aseguramiento de elementos de la policía y bueno, la investigación está abierta. Decirles que independientemente de la calidad de funcionarios públicos que tengan, todo el mundo va a responder, va a responder a los hechos que estamos investigando. Estén donde estén, nosotros iremos por todos aquellos que han generado violencia en el estado de Michoacán, aseguró el procurador. Tal forma de que ahorita estamos generando acciones fuera del estado a efecto de lograr que las personas que generaron hechos violentos en la entidad vengan ante los tribunales del estado a responder por lo que hicieron. Después de que el día de ayer se lanzó una granada de fragmentación a una patrulla de la policía estatal, Godoy Castro informó que no hay detenidos hasta el momento, aunque el caso ya fue atraído por la Procuraduría General de la República. El caso fue turnado a la Procuraduría General de la República, pero lo cierto es que en todos estos eventos estaremos trabajando a efecto de lograr las capturas correspondientes. No obstante que le quitaron el espolón, la granada, todo parece indicar por su antigüedad, no generó ninguna explosión. Negó que tras la renuncia de Fausto Vallejo Figueroa se haya llegado al acuerdo de olvidar el tema de la tuta. Decirles que con todos los elementos, que todas las personas que tenemos nosotros establecidas en la red de gente que generó la violencia en el estado, líderes de grupos de delincuencia organizada, todos, 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 todos los días tienen equipos de trabajo que están dedicados a su captura. Señaló, se detendrán a los responsables sin importar colores, sean funcionarios, exfuncionarios o familiares de los mismos. Eso incluye a todos los que tengan averiguaciones previas y que les tengamos que resolver el delito que estemos integrando en cada una de las averiguaciones. La Procuraduría no se someterá a acuerdos políticos, pues lo que tiene que realizar es atender las disposiciones por ley y se trabajará en contra de quien resulte responsable de generar inestabilidad en Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.